hola qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de verónica y en el salón de mi casa porque vengo a hablaros de algo que tiene relación con ellos se trata del seguro para el hogar luco si viste si el house tour ya expliqué un poquito de qué iba y que yo actualmente es el seguro que estoy utilizando hubieron bastantes dudas y vengo a resolverlas todas y seguramente también os estáis preguntando por qué voy a hablar de un seguro para el hogar en un canal de tecnología pero de hecho luco es un seguro 100% digital y voy a hablaros de todas las ventajas todo también lo que tiene relacionado con el mundo de aquí y además también os voy a explicar cómo podéis ahorrar los dinero gracias a luco y poder pagar el mínimo con este nuevo seguro para el hogar son nuevos aquí en españa pero lleva mucho tiempo en francia y bueno en definitiva que podéis estar muy tranquilos os voy a contar todas las ventajas que tiene os voy a explicar bien 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 cómo funciona y ya veréis cómo estáis mega encantados con esta nueva opción que os traigo yo aquí al canal sin más dilación vamos a ello recordaros como siempre que podéis suscribiros al canal que es gratis y que encima si me regaláis un like mejor que mejor porque os te dé más cositas así interesantes que en las cuales os podéis ahorrar tiempo y dinero os voy a explicar un poco cuál es mi situación y por qué yo terminé contratando luco porque ya sabéis que yo me mudé hace muy poquito y tenía el seguro a medias dijéramos entonces al haber contratado el seguro normalmente un seguro normal tradicional lo que te hace es como que te cobra todo el año y si te vas de esa vivienda por algún casual pues te tienes que apañar contratando otro etcétera no y en este caso lo guay de luco es que ellos te gestionan el cambio ellos se encargan de hacer el cambio sin ningún problema y luego si no tienes y quieres darte de alta tú te puedes dar de alta directamente desde la aplicación y puedes darte de baja también automáticamente desde la aplicación no tiene que ser un año ni más tiempo simplemente tú te das de alta cuando quieras en la aplicación y te también puedes ir añadiendo diferentes opciones en cualquier momento también hay una duda que se repite mucho porque hay mucha gente que me dice veros si es un piso de alquiler porque tuviste que contratar seguro no lo tiene que tener el arrendador bueno en este caso y en el piso anterior también que es de que también fue de alquiler cuando accedéis a luco os permite hacerlo para vuestra segunda vivienda para la vivienda que tenéis habitual o por ejemplo de inquilino un seguro de inquilino que en este caso toda la electrónica por ejemplo que yo tengo yo por eso también aunque el seguro aunque el contrato no me obligase a tener un seguro yo lo haría porque ya sabéis que me dedico a este mundillo de la tecnología y tal y aquí hay cosas pues el nuevo macbook que vale un ojo de la cara entonces son cosas que siempre me gusta tener un seguro para para protegerme mejor también añado que lo guay que tiene es eso que si tú por ejemplo ahora mismo no tienes un equipo de ese precio por ejemplo el último mac que me compró el más pepino que vale 4.500 euros y quiero añadirlo a la cobertura yo puedo acceder a la aplicación directamente y ampliarle esa cobertura es algo que también me ha gustado mucho entonces por ese lado en primero fue porque tenía que darme de baja en el otro era imposible y al final con luco lo puede hacer y luego es que me da toda la tranquilidad de que si en cualquier momento dejo este piso porque me voy a otro o lo que sea pues puedo cancelarlo sin ningún papeleo sin ningún jaleo directamente desde la aplicación ahora bien cómo funciona este registro yo después de conocer todo esto y ver que en francia está funcionando perfectamente dije venga adelante voy a ello ya os digo que lo hice desde la cama creo simplemente pues eso va a ser poniendo toda la información de la vivienda en los metros cuadrados dónde está ubicada lo que quiere descubrir lo que no sale mucho más económico que el seguro que tenía yo anteriormente por varias razones en primer lugar porque yo estoy pagando estoy pagando 12 euros al mes pero porque lo que os he dicho antes yo he ampliado la cobertura de lo que tengo en cuanto a electrónica y pago más también porque el piso es más grande y hay más valor del piso anterior pero realmente estoy también pagando menos porque al invitar a otra persona a que se haga el seguro también tienes meses de regalo de hecho con el código verónica también tenéis un mes de regalo y si invitáis a más amigos pues también tenéis pues más meses gratis de seguro bueno y aparte de todo esto ya os digo que realmente es un seguro más económico si realizas una comparativa con un seguro tradicional lo podéis hacer vosotros mismos para comprobar cuál es el coste sale mucho más económico y es algo que encima podéis pagar mensualmente otra de las ventajas que tiene este seguro y que yo agradecí muchísimo porque soy la típica que me da pereza extrema todo el papeleo cuando sucede algo del seguro de si me entra agua del vecino de si se me ha roto yo que sé una mesa lo que sea odio todo lo que sea ese papeleo y ese trámite de llamar por teléfono que vengan etcétera entonces aquí lo puedes hacer rápidamente desde la propia aplicación simplemente tienes que realizar una fotografía pasar parte y enviar ese siniestro y ya os digo también que en cuanto al cobro de lo que ha sucedido lo vais a recibir el mismo día o a los pocos días después de haberse tramitado este parte siempre y cuando entre dentro de las coberturas del seguro que tú hayas contratado si por otro lado también quieres realizar una reforma quieres pintar quieres hacer algo puedes también hacerlo desde la propia aplicación si por el contrario eres de los que necesita realmente hablar con una persona que le solucione el problema también puedes estar muy tranquilo porque se vas a hablar también con una sola persona no te van a estar mareando de aquí para ella sino que una persona va atrás va a coger tu caso y va a tratarlo y lo genial lo mejor que tiene también luco que aparte de que yo veo que está por encima de los seguros tradicionales porque ya os digo que se está adaptando a los tiempos de ahora también tiene la política bueno tiene la opción de give back y en qué consiste el give back pues básicamente es un modelo de seguro justo y transparente todo el dinero que luco haya adquirido y no se haya reembolsado en siniestros será destinado a una organización benéfica es decir que se van a guardar un porcentaje para todo lo que son gastos de trabajadores de atención al cliente de gestión etcétera y el otro porcentaje va a ir directo a una organización sin ánimo de lucro esto es algo que me parece súper positivo en el caso de un seguro hoy en día que se está adaptando a los nuevos tiempos un poco a cambiar la mentalidad de lo que es un seguro tradicional poco más que añadir si tenéis más dudas podéis dejármelas aquí en comentarios os dejaré también en la descripción el enlace por si queréis ir y aprovechar también el descuento con el código verónica de tener un mes gratis y encima ya también os digo en francia ya están utilizando incluso en temas de domótica para poder conectar por ejemplo tener contabilizado el gasto de la luz a través de tu aplicación y todo esto todavía no ha llegado aquí a españa ojalá llegue pronto y os puede con los pueda contar cómo funciona toda esta parte de domótica con lucro pero me parece que viene vendrá fuerte que tiene muy buena pinta es algo que nos importa sobre todo yo cuando estoy fuera siempre estoy pendiente de las cámaras de vigilancia ya sabéis cómo está el precio de la luz también me gustaría tenerlo todo bien contabilizado así que gracias a lucro por esta colaboración gracias a vosotros por este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo chao